Se tiene una actualización de los lineamientos para el manejo de cadáveres. Lo más importante de estos lineamientos y el mensaje clave que queremos dejar es que estos lineamientos permiten establecer estrategias para garantizar la salud de la población. Estos lineamientos se basan en tres pilares fundamentales. El pilar número uno, y es algo que todos debemos de estar luchando día a día para asegurarnos así suceda, es el trato digno de la persona que fallece y sus deudos. El fallecer durante un evento extraordinario como es esta pandemia de SARS-CoV-2 puede llevar a situaciones no solamente en términos de angustia y percepción social, pero también en términos de los cambios que se producen dentro de las mismas unidades hospitalarias. Dentro de esto lo que tenemos que asegurarnos es el respeto y la compasión humana que sean parte de las acciones que tenemos que tener durante el abordaje de los deudos, aquellos que han perdido a un ser querido, tener esta parte en su abordaje, tener el apoyo por parte de trabajo social, por parte del equipo de salud mental y en aquellas instituciones donde así existiese también de los equipos de tanatología. Debe de ser un enfoque que esté centrado en las personas, un enfoque centrado en las comunidades y no se debe de tolerar cualquier actitud de discriminación o estigma para la persona que fallece y tampoco para sus deudos, sus familiares, sus amigos. Esto es algo que debemos como sociedad estar día a día dando este mensaje.